El Monte Everest, la cumbre del mundo. El Monte Everest, también conocido como Sararmata en Nepal y Chomolungma en Tíbet, es la montaña más alta del mundo y representa un desafío épico para los alpinistas y exploradores de todo el mundo. Situada en la cordillera del Himalaya, en la frontera entre Nepal y China, Tíbet, su majestuosidad y grandiosidad han capturado la imaginación de generaciones y la ha convertido en un símbolo icónico de la naturaleza indomable y de la búsqueda del ser humano por conquistar lo inalcanzable. El Everest se formó hace millones de años a través de la colisión de las placas tectónicas de la India y Yurache, lo que dio lugar a la formación de la cordillera del Himalaya. La placa India se desplazó hacia el norte y se deslizó bajo la placa tibetana, lo que provocó la elevación masiva de la región. El Everest se levanta a una altitud impresionante de 8.848,86 metros, 29.031,7 pies, sobre el nivel del mar, pero este valor puede variar ligeramente debido a la actividad geológica y los cambios climáticos. La montaña está formada sobre todo por rocas sedimentarias y metamórficas, como el Neis y el Esquisto. Además, se pueden encontrar rocas sedimentarias más jóvenes, como calizas y esquistos micáceos, en las laderas inferiores. A medida que los bloques de la corteza terrestre chocaron y se elevaron, la acción del hielo y los glaciares esculpieron la montaña a lo largo de millones de años, creando su distintiva forma piramidal. El Everest fue avistado por primera vez por los exploradores occidentales en el siglo XIX durante los levantamientos de la India británica. En 1852, el topógrafo Raden Zsigdar de la Gran Trigonometría de la India calculó por primera vez su altura y llegó a la conclusión de que era la montaña más alta del mundo. Sin embargo, fue nombrada oficialmente en honor a Sir George Everest, un geodesta británico que fue responsable de la Gran Trigonometría y que se opuso al uso de su nombre. El Everest, debido a su ubicación remota y su formidable altura, fue un misterio durante muchos años para los exploradores y geógrafos. A medida que las expediciones de reconocimiento y cartografía se llevaron a cabo en el siglo XIX y principios del XX, se obtuvieron más datos sobre la montaña, pero la idea de escalarla parecía una hazaña imposible. La primera expedición para intentar escalar el Everest tuvo lugar en 1921, dirigida por el coronel Charles Howard Burry. A pesar de no alcanzar la cumbre, esta expedición realizó importantes estudios geológicos y cartográficos de la región. En 1922, una segunda expedición liderada por George Mallory alcanzó una altitud de unos 8.320 metros antes de regresar debido a las difíciles condiciones climáticas. En 1924, Mallory volvió al Everest para su intento final de cumbre junto con Andrew Irvine. Ambos desaparecieron en algún lugar del arista noreste y su destino sigue siendo un misterio. La famosa respuesta de Mallory a la pregunta ¿Por qué quieres escalar el Everest? ¿Por qué está ahí?, se ha convertido en un lema para los alpinistas y aventureros de todo el mundo. El 29 de mayo de 1953, el neozelandés Siredmund Hillary y el serpa nepalí Tensing Nourga se convirtieron en los primeros en alcanzar la cumbre del Monte Everest, durante una expedición británica liderada por John Hunt. Su logro fue ampliamente aclamado en todo el mundo y marcó un hito en la historia del alpinismo. La noticia de la conquista de la cumbre del Everest se difundió rápidamente y se convirtió en un símbolo de triunfo humano y espíritu de aventura. La expedición liderada por Hunt comenzó su ascenso desde la ruta del sudeste, en Nepal, y estableció una serie de campos base y campos de altura en la montaña para facilitar el ascenso. Hillary y Nourga alcanzaron la cumbre en su tercer intento desde el último campo de altura, superando desafíos técnicos, condiciones extremas y la falta de oxígeno en la zona de la muerte. Hay varias rutas para escalar el Everest, pero las dos rutas principales son la ruta del sudeste desde Nepal y la ruta del norte desde China, Tíbet. La ruta del sudeste es más popular y más concurrida, con aproximadamente el 80% de las expediciones eligiendo esta opción. La ruta comienza en Lukla, Nepal, desde donde los alpinistas realizan un exigente ascenso a través de valles y glaciares hasta llegar al campo base del Everest, ubicado a una altitud de aproximadamente 5.380 metros, 17.650 pies. Desde aquí, los alpinistas establecen una serie de campos de altura en su camino hacia la cumbre. La ruta del norte comienza en Tingri, en el Tíbet, y sigue una arista norte más empinada y técnica. Aunque es menos popular que la ruta del sudeste, ofrece ventajas logísticas y una mayor estabilidad climática en ciertos momentos del año. La ruta del norte requiere un permiso especial del gobierno chino y también involucra desafíos políticos y administrativos adicionales debido a la situación política de la región. El Everest representa una serie de desafíos únicos para los alpinistas y exploradores. La altitud extrema y la falta de oxígeno en la zona de la muerte, por encima de los 8.000 metros, pueden causar el llamado mal de altura o edema pulmonar y cerebral, lo que pone en riesgo la vida de los escaladores. La falta de oxígeno en estas altitudes también hace que el cuerpo funcione al límite de su capacidad, lo que provoca fatiga extrema y dificulta el avance. Además, las bajas temperaturas, las fuertes ráfagas de viento y las condiciones climáticas cambiantes hacen que escalar el Everest sea peligroso e impredecible. Los alpinistas deben enfrentar ventiscas, avalanchas y cambios drásticos en el clima que pueden poner en peligro sus vidas en cualquier momento. La montaña también presenta una serie de desafíos técnicos, incluyendo secciones de escalada en roca y hielo, travesías de grietas y pasos empinados y expuestos. Los alpinistas deben contar con habilidades avanzadas de escalada, conocimientos sobre seguridad en montaña y una excelente preparación física para tener éxito en el Everest. El Everest, debido a su popularidad y afluencia masiva de expediciones cada año, se ha convertido en el epicentro de una creciente preocupación sobre la contaminación ambiental y la sostenibilidad. Debido al gran número de alpinistas que intentan la cumbre, se han acumulado desechos, equipos rotos y otras pertenencias abandonadas en la montaña. Esta acumulación ha dado lugar al término cajón de basura del Everest. Los esfuerzos de limpieza y conservación han aumentado en los últimos años para abordar este problema y preservar la belleza natural del monte. Además de los desechos, la presencia masiva de alpinistas también ha llevado a la degradación de los campamentos base y de los senderos que conducen a la montaña. Las grandes expediciones requieren un gran consumo de combustibles fósiles, como el propano y el queroseno, lo que contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y al cambio climático. Organizaciones y grupos medioambientales están trabajando para promover la sostenibilidad y minimizar el impacto ambiental del alpinismo en el Everest. Se están implementando regulaciones más estrictas para el manejo de desechos, la conservación de recursos naturales y la preservación de los ecosistemas frágiles del Himalaya. El monte Everest no solo ha sido una hazaña de alpinismo, sino también un símbolo cultural en todo el mundo. Ha inspirado libros, películas y obras de arte que relatan las proezas y desafíos de los alpinistas que se aventuraron a escalar su cumbre. Las historias de coraje, perseverancia y exploración han cautivado a la humanidad durante décadas, y el nombre del Everest está intrínsecamente ligado a la idea de superar obstáculos y alcanzar lo más alto. La montaña también ha sido un lugar sagrado para las comunidades locales en Nepal y Tíbet. Los Sherpas, en particular, tienen una relación especial con el Everest, ya que son quienes han apoyado y guiado a los alpinistas durante décadas en sus expediciones. Su conocimiento experto de la montaña y su valentía en los entornos peligrosos y cambiantes han sido fundamentales para el éxito de muchas expediciones. El Everest también ha sido una fuente de controversia y debates éticos, especialmente en relación con el impacto ambiental, los derechos de los Sherpas y la comercialización del alpinismo. La creciente popularidad y el acceso más fácil a la montaña han llevado a un mayor número de personas que intentan la cumbre, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad y el sentido de la aventura y exploración genuina. El monte Everest, la cumbre más alta del mundo, ha sido un imán para los aventureros y exploradores desde que fue avistado por primera vez en el siglo XIX. Su majestuosidad y grandiosidad, combinadas con su desafiante entorno de alta montaña, lo convierten en un objetivo increíblemente atractivo y ambicioso para aquellos que buscan superar límites y alcanzar lo más alto. A lo largo de la historia, ha sido escenario de hazañas increíbles y tragedias desgarradoras. La búsqueda de la cumbre ha llevado a la humanidad a explorar sus límites físicos y mentales, y ha inspirado historias de coraje, perseverancia y valentía. Sin embargo, también ha sido objeto de preocupaciones sobre el impacto ambiental y la sostenibilidad, y ha generado debates sobre la ética del alpinismo y la comercialización de la montaña. El Everest, en última instancia, es un recordatorio poderoso de la indomable fuerza de la naturaleza y de la capacidad del ser humano para enfrentar desafíos aparentemente insuperables. Su belleza, su majestuosidad y su misterio continúan atrayendo a personas de todo el mundo, y su legado seguirá perdurando en la historia del alpinismo y la exploración. Como un símbolo icónico de la grandeza de la naturaleza y del espíritu humano, el Everest sigue siendo una fuente de inspiración y asombro para generaciones presentes y futuras.